Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Quieres un besito a un naki, un explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny Llegaron los anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Rumba Wuh-oh-oh-oh-oh I am music, I am dose Bud He say he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this to 90 is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? People's got no plans, these bitches is built still I be talking can't shit when I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Why the love be so fake, but the hate be so real? El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba